Échate la Liga ¡Hija! ¡Qué fácil es ganar esta Liga! ¡Horda de Dios! ¡Ya que mejor empiece la Liga, compadres! ¡A ver si allí se dan batalla! ¡Hijiji! ¡Esa es la tabla general! ¡Pingu domina la Liga! ¡Y aquí no! ¡Bajaré! ¡No te espero! ¡El Liguillet! ¡No eres un insecto afortunado, Pingu! ¡Pagarás muy caro haberme sacado de los cuatro primeros a Bandija! La neta es que el Pingu tiene razón A los que ya saben que vamos a estar directamente en Liguilla ¡Ya mejor ni nos hagan jugar la temporada completa! ¡Óyeme! ¡Tú no tienes nada que presumir, Willy! ¡Tú ganaste solo por ayuda del árbitro! ¡No te hagas! ¡El América ganó de último minuto con un penal que se inventó el árbitro! ¡Ay, con cuidado! ¡Es un héroe! ¡Ya van a empezar de chillones! ¡Les estoy diciendo que mejor nos metan a Liguilla directamente! ¡Hasta los árbitros ya saben quiénes somos los chidos! ¡Ay, me cuesta estar de acuerdo contigo, Willy! Pero... ¡Somos muy buenos para esta Liga llena de equipos mediocres! ¡Este año es el bueno! ¿Pues qué te pasó? ¿Eres... ...diferente? ¡Sachis, sachis! ¡Me cae que ya ni te reconozco, Chemo! ¿Se andas con Toño y Lupe Iguanas que yo, carnal? ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! ¡Me cae que ni en el Super Bowl ven tan buen espectáculo como cuando me ven jugar a Miguelito! ¡Je, je, 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 je! ¿No querrá decir menos malo, señor Don Pumos? ¡Hasta un partido de Pumas el domingo al mediodía es más interesante que el show de medio tiempo de Usher en el Super Bowl! ¡Chiale, condenado chamaco! ¡Nomás porque no diste bataca no es mi culpa que no haya habido un partido parejo, me cae! ¡Je, je, je, je! ¡Eh! Si se van a comparar con el Super Bowl, entonces tienen que hablar de la cabra mayor. ¡No por nada me dicen el Patrick Cheboms! ¡La cabra de cabras! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La gente nos llama a luchar! ¡Ay, cálmate, Cheva! ¿De cuándo acá te gusta el fútbol americano, güey? ¡Pues desde que son las chivas rayadas de Gringo La Jara! ¡Je, je, je! ¿Qué no ves que ya aceptan hasta los gringos en las chivas? ¡Je, je, 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 je! ¡Aaah! ¡Sí es cierto! ¡No, pues entonces déjame recordarte quiénes son los Chivas de Chivas! ¡O sea, los jefes de jefes, güey! ¡Casa, Siri! ¡Ya fue becampeón! ¡Ahora le toca el más grande de México ser becampeón! ¡Je, je, je, je! ¡Nadame de qué becampeón y qué nada, puñegüilo! ¡Si tú no me dejaste a mí ser becampeón, yo tampoco te voy a dejar a ti serlo, Willy! ¿Y un chiquitigre como tú crees que me va a impedir a mí ser becampeón? ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, pobre Chivas! ¡Sigue viviendo en Chivalandia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ubícate, mi rey! ¡Si a los güeyes de Kansas City los ayudó la liga a ganar por traer a Rikailor Swift! ¡Imagínate a mí ya que haga la casa de los famosos dos con la diva de la Wendy Kevara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tienen chances, güeyes! ¡Gracias por participar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sigue viviendo en Chivalandia!